¡Muy buenas noches! Bueno, decía Nelson Mandela, seguro que la frase la conocéis todos porque es famosísima, la educación es el arma más potente que puedes utilizar para cambiar el mundo. Esto es una auténtica realidad y es algo de lo que nos tenemos que preparar nosotros y preparar a la gente que venga detrás. Por eso creo que es bastante importante que cada uno de nosotros ponga su granito de arena en ese aspecto y bueno, pues lo que puedas dejar bueno es, no solamente para uno, sino para todos los que puedas. Bien, Bitcoin ha tenido un día más bien tranquilo, pero hay otras partes del mercado que no, y han estado bastante bien. Bueno, Cake, que estos días hablábamos, yo decía, creo que Cake ha estado muy caro, que ahora está barato y bueno, pues mira, pum, ya ha empezado a, por lo menos a dar señales de vida, que eso es lo más importante. Ya veremos luego cómo se va desarrollando y cómo sigue. Para mí es brutal el tema de Cake, creo que sigue siendo muy, muy bueno. Y bueno, el oro repunta y bueno, pues las cosas como que ya vuelven a su cauce después del movimiento de ayer y es ahora cuando se pueden ver, como se puede ver desde una perspectiva diferente, qué es lo que pasó ayer, cómo reaccionó todo el mundo, siempre que habla Powell las cosas caen, siempre. Es algo que, yo no sé, tiene esa costumbre de joder la marrana. Y bueno, luego vienen los rebotes, luego ya se estabiliza todo y ya sigue su camino. Bueno, hay bastantes cosas positivas respecto a Bitcoin que pueden pasar, ¿vale? Porque yo siempre os digo que estamos en una parte negativa, que estamos en una zona fastidiosa, que tal, pero hay algo que si se produce podemos volar y volar mucho. Volar y cumplir con esa pauta plana, ¿vale? Pero se tiene que producir eso. Si no se produce, no vamos a ver ningún lado. Así que vamos a verlo para que lo tengáis muy en cuenta. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder mogollón de cosas súper chulas. Y creo que hoy, pues bueno, podremos ver alguna que otra. Bien, SP500, señores, está intentando romper esta línea de tendencia. Está muy pegadita. Bueno, aquí también lo intentó y luego se vino para abajo. Entonces, tenemos la opción A, rompo. Poco, cojo la media de 50, empiezo a subirla y empiezo a hacer cruces. Y vuelvo, tengo un rebote, rebote, ¿vale? No, yo no creo que vaya... Estamos... Todos estos rebotes, cuando las tendencias empiezan a cambiar, tienen impulsos de querer, de no querer. Eso es como el chiste, ¿no? Yo es que fui a enterrar a mi suela y no se dejaba, ¿no? Pues aquí pasa igual. Es decir, el mercado le vuelvo a mandar a su sitio, pero intenta salir. Le vuelvo a mandar a su sitio y le intenta salir. Pues, ostras, aquí pasa igual. Esos rebotes pueden ser una vez un poquito más fuertes, pero de momento la tendencia... En el momento que rompimos este primer punto de pivote, ya la tendencia era fea. Sí es cierto que ahora mismo lo estamos recuperando. Estamos en esa zona, pero la próxima vez que lo perdamos, ya será para caer un poco más y esto irá poco a poco. Eso es lo que yo creo, ¿vale? No veo... ¿Puede haber un rebote hasta la parte superior? Por supuesto, perfectamente, ¿eh? Pero para mí no va a dejar de ser un rebote, ¿vale? Volvemos a un esquema, ¿vale? Podemos verlo en Bitcoin. Diario, perfectamente, ¿vale? Y cuando llegó a este punto, que pegamos el tropezón, ¿vale? Nosotros estábamos aquí arriba, tan contentos, tan, tan... Y caía, y caía, y caía más. Y no pasa nada. Y al final, pataplón. Pues, algo así es lo que va a pasar aquí. Es decir, tiene un catablón, una subida, luego cae, luego otra subida. Luego caerá. Lo mismo luego llega otra subida, un poquito más arriba. Y cuando venga el cambio del todo, a la pataplón, y nos meteremos un tortazo, ¿vale? Y con él se meterá el tortazo todo hijo de vecino, que nadie se confunda. Bueno, el total market cap no ha estado mal. Está ahí un poquito planito. Vamos a verlo, porque tiene otra cosa curiosa, súper curiosa. Y el oro ha estado bastante bien. Bitcoin. Vamos a Bitcoin. Que es el que al final realmente nos interesa. ¿Por qué? Porque es el que manda en el mercado. Ya está. No en todos los mercados, me refiero en el mercado cripto, evidentemente. El mercado es muchísimo más allá del tema de criptomonedas. Bueno, aparte de esta línea de tendencia que viene desde aquí, pim, pam, pum, pum, que ya vemos todos los días. ¿Qué está pasando? Pues lo que decíamos, ¿no? Necesitamos ese pullback a la línea de 50, soportar la zona para intentar ir a por la media de 100. Media de 100, 42, 50, y está más o menos aproximadamente ahora. Pues sería un impulso fantástico. ¿Cuál es la línea de tendencia que tenemos que romper? Esta, toque aquí y toque aquí. Ya hemos roto esta, que era toque aquí, 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 ¿vale? Esa zona, esa está la misma rota. Pero la que nos interesa romper realmente es la principal de esta misma línea, que se ha ido aquí abanicando. ¿Veis? Esta es la que se rompió. Esta antes aquí. ¿Vale? Y hoy, ¿veis? Toque, toque, rompo, pullback. Vengo aquí. Toque, toque. Rompió. ¿Vale? Y el pullback se fue por debajo, y por arriba, y por abajo, y ahora te coso, y ahora te caso. Y ahora lo que tenemos que hacer es romper plus. Esa. ¿Vale? Toque arriba y toque abajo. Ya está. No hay más, no hay más tutia. Eso es lo que hay que romper. Media de 100, básicamente. Si queremos tomarlo como una zona, la media de 100, en el momento que la rompamos y confirmemos la ruptura, pues ya podremos pensar en ir a por la de 200, mientras nos pasese, no, ni se os ocurra pensar en ir a por la de 200, porque no vamos a ir a por ningún lado. A por ella. Bien, importante, que seguimos respetando nuestra línea de tendencia en el RSI. ¿Vale? Aquí hizo el amago de salida, lo volvió a tomar. En cualquier momento vendrá y se volverá a apoyar en él. ¿Vale? Eso es algo que es totalmente normal y lógico. Y en nuestro querido Alerts, igual. Pero, ¿qué pasa con el Alerts, que nos va avisando de cosas interesantes? ¿Vale? Ya estamos intentando hacer un cuerpo verde. Vamos a ver qué tal se va mañana. Y aunque la vela sea roja, ¿veis? ¿Vale? Tenemos una vela roja. ¿Vale? Pero nuestro cuerpo, ¿vale? Va, va, va. Aquí no. Nuestro cuerpo es verde. Nos está indicando... Joder, ¿qué pasa? Estoy yo aquí atontado. Nuestro cuerpo es verde. Nos está indicando que vamos a por una zona verde. ¿Cuándo va a ser verde bueno, bueno, de verdad? Pues cuando pasa esta línea de puntos rojos. ¿Vale? En el momento que pase esta línea de puntos rojos. Ta, 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 tas. Pues a partir de ahí será un buen momento. Por cierto, mañana así va a ser el vídeo. El de por la tarde. Porque he cambiado la clase. Tenía clase hoy. Pero al final la clase la he puesto mañana. Entonces el de por la tarde os diré qué narices tengo yo. Y dónde os descargáis todas estas cosas. Para los que muchos que me lo habéis pedido y no lo he hecho todavía. Y bueno, sé que hay gente que está detrás de ello. Pues bueno, os diré qué tengo yo y por qué tengo cada cosa. ¿Y por qué? Lo más importante es el por qué. Y qué utilidad tienen. ¿Vale? Entonces, bueno. De momento Bitcoin respetando bien los mínimos que va haciendo. En precio. De momento, claro. Hace falta coger chicha. Y sabéis que tenemos que estar por encima de 50. En RSI estamos en 50, 47. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en zona de construcción. A partir de aquí. Si lo mantenemos. Si estamos por encima de 50. Podemos caer otra vez a 49. Si caemos aquí. Mañana. Por ejemplo, estamos en 49, 24. Pero si luego rebotamos. Podremos estar otra vez arriba. Que es donde queremos. Por encima de esa zona. Y en 4 horas. Bueno, pues vemos. Importante. ¿Veis? El toque, el toque y el toque. Bueno, pues ahora está resbalando un poquito por aquí. Haciendo un poquito el gamba. Porque está haciendo la banderita. Esta banderita. Después de esta subida. Está haciendo una banderita. Que es totalmente normal. Sana. Fantástica. Y bueno, pues que caerá posiblemente un poquitito más. Ya está. No pasa nada. Importante. Que si cae. Si cae. Si tiene que caer. Pues que caiga aquí a la media de 100. Y luego se llevan los precios otra vez para arriba. Que siga. Para que la de 50. Empiece a girarse. Y vamos. Y podamos subir. Y ser felices. Comer perdices. Y todas estas cosas que suelen hacer. Al que le guste la perdices. A mí las perdices escabechadas. Me gustan mucho. Bien. Ethereum ha hecho lo propio. ¿Vale? Un poquito mejor que Bitcoin. Vemos que tiene su día verde. Que te quiero verde. Así que muy bien. Un 1%. Es poquito. Pero es suficiente. Ahí da toque. 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 Curiosamente. Se ha venido a hacer el toque. A esta línea de tendencia que habíamos tirado. Ahí está. Si la rompe. Pues intenta buscar la siguiente. Que lleva este toque. Este toque. Pues a buscar un toque. Ahí arriba. Sería genial. Y fantástico. En cuanto a la dominancia de Bitcoin. Bueno. Pues lo que buscábamos. ¿Vale? Lo que buscábamos. Que siga. Desgastándose. Cayendo. A ver si toca esta línea de tendencia. Y la pierde. Cuando yo os digo que Bitcoin puede meter un pepinazo. ¿Vale? Va a ser basado en tres cosas que vamos a ver ahora mismo. Primera. La dominancia. Que la dominancia rompiese esta línea. ¿Vale? Sería interesante. Y además haría volar también las altcoins. En primera instancia. Ya sabéis que no. Que si Bitcoin sale disparado. Las altcoins contra el dólar sí. Pero las altcoins contra el Bitcoin sufrirían. ¿Vale? El segundo. El total market cap. ¿Qué ha pasado con el total market cap? Que ha conseguido romper la línea de tendencia. Está rota. Está confirmando por fuera. Yo dudo mucho. ¿Vale? Que a lo largo de estas tres próximas horas se venga a ir abajo. ¿Puede ser? Por supuesto. Por supuesto. Pero si ya tenemos un cierre por fuera. Que ni siquiera se acerca a la línea de tendencia. Es bueno. Mañana sería muy bueno. También otra entrada de dinerito. Y ya lo bordaríamos. ¿Vale? Porque para mí la primera está bien. Pero si la segunda ya confirma. Va a ser genial. Vemos que ya también nuestro alerts. Vamos a ampliarlo. ¿Vale? Veis que está haciendo velas verdes. Ya va a ser la segunda vela verde. Tenemos que acercarnos a la línea de puntos. De la línea de puntos para arriba. Es muy bueno. Ya veis como genera cuerpos. Que son bastante buenos. Y esos cuerpos verdes. Son entradas de dinero. Es entrada de dinerito. Y que evidentemente crecimiento también en el precio de Bitcoin. De Bitcoin y de las altcoins. Porque estamos hablando del total market. ¿Vale? Ahora. Todo esto en conjunto. ¿Con qué? Con. Vamos a irnos a las a semanal. ¿Con qué en semana? Nos acercáramos a la media de 50. Y cerrásemos por encima. ¿Eso qué provocaría? Pues provocaría. Primero. Llegada al centro del canal. Principal. Principal. Su ruptura. Nos haría irnos a la parte superior. Estaríamos hablando de irnos cerca de 70.000. ¿Vale? Esto. Tendríamos que cerrar una semana por encima de la línea morada. Cerrar en verde. Y a partir de ahí ya. Seguir creciendo. ¿Esto es totalmente posible? Sí. Es totalmente posible. ¿Nos falta el qué? Nos falta vida. Nos falta chicha. Nos falta volumen. Mirad el volumen semanal. ¿Veis? Todo lo que llevamos aquí. Estamos acumulando durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se está consolidando toda esta zona. Lo que se está haciendo. Es consolidar. ¿Vale? Entonces para poder subir. Necesitamos que haya un poquito más de alegría y de volumen. ¿Qué pasa? Que mucho volumen. Ya sabéis. Que está saliendo de los exchanges. Es decir. Cada vez hay menos. Bitcoins en los exchanges. Entonces tampoco podemos ver. Una subida de volumen brutal. Podemos ver una gran negociación. ¿Sí? Pues una vela que pues de este tipo a lo mejor. De este tipo. De este tipo. Ya de estas es bastante difícil. ¿Vale? Este tipo a lo mejor. Este tamaño. Podríamos ver una doble, triple de lo que estamos marcando ahora mismo. Sería una semana muy buena. Pero. Siempre es difícil hacerla. ¿Por qué? Porque no hay bitcoins suficientes para hacer velas enormes. Gigantescas. ¿Vale? Enormes de este tipo. Ya es bastante complicado. No hay suficientes bitcoins para hacer eso. En general ese volumen es muy complicado. Entonces en el momento que en una semana veamos que hay un volumen bastante decente. Que sube en condiciones. Bueno. Pues no lo podremos comprar. Pero de momento está muy planito. Veis que llevamos una, dos, tres. Y esta es la cuarta semana que el volumen está bajando. Creo que esta semana posiblemente cierre mejor que las semanas anteriores. Entonces. Bueno. Tiene toda esa pinta. ¿Por qué? Porque queda cerrado el jueves. Queda todavía el viernes, sábado y domingo. Entonces lo más fácil es que podamos pasar por encima del volumen de estas dos anteriores. ¿Vale? No demasiado más. Pero bueno. Por este momento lo importante es romper esa caída continua que había. ¿Vale? Si la rompemos. Fantástico. Puede ser una muy buena señal para la semana que viene. Personalmente hay gente que me ha preguntado. ¿Qué harás tú cuando llegue a la media de 50? Si llega. Pues en ese momento estaré con bastante poco en el mercado. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si pasa será tomar una decisión. Y si no pasa será tomar otra completamente distinta. ¿Vale? Ahí toca. Es una toma de decisiones. Hablo de trading. ¿Vale? Hablo de trading. ¿Por qué voy a estar yo en largo más allá de este punto? Si creo que puede caer. Ahí tiene bastantes papeletas. ¿Vale? Al menos por histórico. Ahora bien. Si lo pase y confirma por fuera. Ya entraré en largos. ¿Vale? Entonces hay que tener una estrategia para si pasa una cosa o si pasa otra. Pero ¿cuándo hay que ejecutarla? Cuando pase. ¿Por qué? Porque si yo vengo y digo. Ah, ya está aquí. Me pongo en largos. Y de repente hace pim, pam. Toma la gasitos. Te ha fundido. ¿Vale? Y todo lo contrario. Es decir. Si llego aquí y se me va a poner en corto porque esto se va para abajo. Y hace un poquito para abajo. Pim. Y pas. Y se va para arriba. Y te ha fundido igual. Entonces. Son. Justo esos son los momentos. En los que hay que ver los toros desde la barrera. Y en función a lo que haga el mercado. Así reaccionaré yo. Pero no estoy reaccionando tarde. A ver. El que quiere ser más papista que el papa. Y estar. Y quiero afinar el movimiento. Eso no existe. Eso no funciona. Si alguien te dice que hace eso. No es verdad. Hay muchas veces que tenemos la suerte. De que llegado un punto. Pues hemos entrado. Se ha cumplido. Y ya está. Pero eso no es un continuo. No es un continuo en el trading. Eso no es verdad. No es cierto. Vale. Es decir. Yo puedo decir. Que ayer. Vale. Hice un trade cojonudo. Vale. Pues gracias a toda esta gente. Vale. ¿Por qué? Porque yo tenía mi línea de tendencia. Tacatás. Y dije. Vale. Aquí en la media de 50. Vale. Al tirar una línea. Además en este. No era en este gráfico. Era en el otro. Pero bueno. Me da igual. Al tirar aquí una línea. Creo que en la media de 50. Va a ser donde venga a apoyarse. Pues yo puse mi compra por encima de la media de 50. Siempre por encima. Nunca en el punto ni más. Un poquito por encima. ¿Qué pasó? Que cayó un poquito y enseguida rebotó. Fantástico. Pues eso fue cojonudo. Pero eso fue basado. Bueno. Pues en una tendencia. Y que tuve la suerte que hizo eso. Porque no tenía. A lo mejor no lo hubiera hecho. Ya está. Pero que no. El ajustar tanto una entrada. Es que no es verdad. Es decir. Quien te diga. Yo es que entré justo aquí. Porque ya sabía que iba a estar en 39.368. Miente. Miente. Yo digo. Me mide 50. Me pongo un poquito más arriba. Y digo. Si entré en 39.650. Que si no me equivoco. Es donde entré. Vale. Fantástico. Pero es un trade de oportunidad. Son cosas que surgen. Por el momento. Porque iba a hablar Powell. Iba a caer. Y donde podía caer. Y donde podía sustentarse. Pues. Una confluencia importante. ¿Qué confluencia importante tenemos aquí? El cruce. De la EMA 20. La EMA 50. La media de 50. Una zona de soporte horizontal. En los 39.500. Joder. Era una posibilidad. A partir de ahí. Pues ya veremos. Bien. Dicho esto. Fuera esta línea. ¿Qué se nos cumple? En semanal. Todo eso. Bueno. Pues entonces sí. Podremos tomar una decisión. En condiciones. Pero lo que os digo siempre. Hay mucha gente que dice. ¡Ah! ¡Qué carito! Si sube, sube. Y si baja, baja. Claro. Nos ha jodido. Como todos. Pero es que. Eres tan tonto. Que no sabes lo que tienes que hacer. Si sube. O no sabes lo que tienes que hacer. Si baja. Entonces. Esto es lo que tenemos que tener planificado. ¿Qué voy a hacer? Cuando pase esto. Lo que voy a hacer cuando no pase. ¿Vale? Y como digo en los canales. Igual que en los canales. Decimos. Que no entramos justo en el punto. Sino ya cuando empiece a ir para arriba. Y cogemos el resto. Aquí exactamente igual. Hasta que no llega. No voy a tomar una decisión hasta que no pasen las cosas. No penséis que el mercado va a hacer lo que vosotros queréis. Porque no es verdad. Y no lo hace. Bien. Hemos tenido un buen movimiento. Bastante bueno. Vamos a poner esto en diario. Que me gusta tenerlo así. Vamos a quitarle la linguan. Para no tener tanto ruido. Bueno. Cualquiera. Cualquiera de los. De los. Indicadores. Para eso está el ojo. Para encenderlo y apagarlos. ¿Vale? Y para gastar menos memoria. Si no los tienes pintando continuamente. Pero bueno. Yo los veo. Veo cómo está. Y luego ya lo apago. Ya está. No me hace falta ver. Incluso muchas veces. Hay líneas que no tiro. Las tiro más por quien tiene que verlo. Entonces. De momento. La realidad. Es que. De la parte inferior. A la parte superior. Parte inferior. Parte superior. Casi casi. Aquí ha habido fallo. No hemos vuelto. Podido pasar este máximo anterior. Aquí fallamos en el máximo. Aquí de momento estamos fallando en el máximo. Estamos en el centro de este canal. Y podemos irnos abajo también. No vayamos a pensar que no. Pero de momento estamos respetando los mínimos del RSI. Y estamos cumpliendo. ¿Vale? Llevamos a la puerta una vez. Llevamos a la puerta dos veces. Llevamos a la puerta tres veces. Estamos debilitando. Esta resistencia. Pero no solamente en precio. ¿Vale? Aquí. En el RSI también es importante. Entonces a lo mejor. Mañana a lo mejor resulta que tocamos otra vez. Y tenemos que volver a bajar. Y volver a tocar. Hasta que la podamos romper. Si la podemos romper. Si no puede romperla. Pum. Ir abajo. Y caeremos. Bien. Dicho esto. Acciones tokenizadas. Bueno. El oro. Respondiendo. Empezando a darse la vuelta. Puede ser un simple arranque. Pero esto es a largo plazo. Insisto. El tema del oro. Ha habido bastante volumen otra vez. El oro va a seguir subiendo. El oro va a seguir subiendo. O sea. El mercado ya está descontando. Que el oro va a 2.400. Ya está. Hemos tenido una oportunidad. A lo mejor. En algunos días posteriores. O sea. Hay un momento de alegría. Porque resulta que la guerra se corta ya. Aunque bueno. Por lo que han dicho los rusos. De momento. Mes, mes y medio. No nos lo quita nadie. Yo creo que ellos están ganando tiempo. Para seguir conquistando parte de Ucrania. Y bueno. Pues ver de qué forma presionan más todavía. La comunidad internacional. Presionan más a los ucranianos. Para hacer lo que ellos quieren. Y ya está. No hay vuelta de hoja. Listo. Listo. Pero en fin. No me voy a calentar con eso. Mejor no digo nada. He tenido conversaciones. Bueno. Alibaba está bajando un 5. En general. Todo está bastante plano. Amazon un 2%. Bien. Facebook un 1 y pico. Google plano. Hood. Bueno. Es que Hood no va a ningún lado. Así interesante. Tesla ha estado bastante bien. Y Zoom también ha estado bastante bien. El oro un 1%. Rico, rico. Bueno, bueno. Así que a seguir subiendo. Poco a poco. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno. Pues en altcoins. Hemos tenido cosas muy guays. Vamos a la parte más positiva. GMT. Ha estado subiendo como a la espuma. Esto no. Esto es un no parar. Ahí va mucho FOMO con esto. Así que tener mucho cuidado con el FOMO. Ya sabéis que el FOMO lo que hace es vaciarte el bolsillo. Y el FUD te lo revienta. ¿Vale? One Earth también 23% bien. Thru. Ahí está. También pegando un celo. 15.83. Ya ha estado subiendo una barbaridad. Yo cuando lo he visto. Yo pensaba. Digo. Kake. Kake campeón. Pero no. Estaba celo aquí. Pero. Pero. O sea. ¿Cuánto ha sido al final? El máximo que he hecho. Más o menos. Un 56%. O sea. Una barbaridad. ¿Vale? ¿Qué ha pasado con Kake? Pues muy bien. De momento está aguantando el porcentaje de vela. Muy bien. Por encima del 50%. Sería muy bueno que cerrase. La zona en la que está es bastante buena. Justo con este máximo. Para intentar mañana seguir. Vamos a ver. ¿Veis que tuvimos este? Es que es curioso. Porque esto lo tiré de aquí a aquí. ¿Pero qué pasa? Vamos a ampliarlo. No está bien tirado. Vamos a tirarlo. Ahí al borde. Y. Ahí al borde. Vale. Entonces. Tiene su toque. Tenía sus toques. Lo perdió. Ahí se quedó la línea. Y bueno. Pues veis. Esta zona tontuna. En la que ya está. Estuvo tonteando. Otra vez para abajo. Pues ahora posiblemente. Esa zona. Nos vaya a hacer de resistencia. Cuando lleguemos a la zona de los 47. Bueno. Vamos a ver si es capaz de pasarla. Si es capaz de pasarla. Y apoyarse por encima. Pues a lo mejor empieza a crecer. Y nos sorprende. Su primer objetivo está en la zona de 8.50. Está en esta zona de máximos que hizo aquí. Antes de irse al infierno. Y bueno. Pues estaría bastante bien. Un empujoncito hacia esa zona. Le diría mucho de. Que pasa. Que lo que decimos siempre. Está dentro de esta super mega cuña gigante. Bueno. Un buen objetivo sería esta zona. Y a lo mejor luego lateralizando. Puede llegar. A lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. Pues hasta ahí. Hasta los 9.00. 8.00 y pico. ¿Vale? Y tocar en la parte de la línea de tendencia principal. Eso sería un primer movimiento. Acaba de decir. Ey. Chicos. Que estoy aquí vivo. Estáis hablando de mí últimamente. Me estáis tocando las narices. Y bueno. Pues bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Venirnos aquí. Y esta línea ya la quitamos. Bueno. La vamos a dejar por aquello de. ¿Qué dirán? Y de que nos pueda servir en un futuro. Pero tenemos que empezar a pensar. En esta. ¿Ves? Esta. Esta. ¿Por qué esta? Así. Yo la tiraría. Ahí. Más o menos. Ahí. ¿Por qué está ahí? Y no está aquí. ¿Vale? Pues muy sencillo. En primera instancia. Tenemos. Un toque. Aquí. Otro toque aquí. Estos son. Dos falsas salidas. Como una especie de doble suelo. Otro toque aquí. Otro toque aquí. Es decir. Voy al sitio donde más puntos tenga. Reales. De verdad. ¿Vale? Con lo cual. A partir de aquí. Oye. Pues. A seguir como si fuera un soporte esa zona. Que luego lo pierde. Pues ya veremos dónde vamos. Pero de momento. Eso es. Eso es así. Ahora. Vamos a buscar. Qué pasa cuando toque aquí. Puede ser que lo cosa. Como hizo aquí. Puede ser que según lo toque ya vaya. Cambie. Pues bueno. Cuando llegue el punto. Ya veremos. Cuál sería el punto bueno. Ahora. Por otra parte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno. Ese se rompió. Este. ¿Veis? Toque. 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 Es justo donde está ahora mismo. ¿Vale? Entonces. Bueno. Puede ser que sea. Ese freno. Puede que caiga. Y luego rompa. Ya veremos. O que mañana rompa. Y luego se apoye. Y luego siga. Entonces. Tenemos varias posibilidades. Vamos a ver. De qué forma. Se desarrolla cada una. Porque la principal. ¿Vale? Que sería. La línea de tendencia. Que estáis todos pensando. Que esta ya la rompió. Hizo hasta el pullback. Esta la rompió. ¿Vale? Con toque y toque. Y ahora. Pues. Donde pare esta. Será la que mande. Pero no sabemos dónde va a parar. Porque esta principal. ¿Vale? Tiene toque aquí. Toque aquí. Y ya está. A partir de ahí ya no. Más bien. Ahí. ¿Vale? A partir de ahí ya no tenemos más datos. Ya. Ya. Ya la ha pasado. Y ya está. Entonces. Bueno. No vamos a seguir. Metiendo muchas líneas. Porque si no nos volvemos locos. Pero si es importante. Esta. Descendente. Es importante. Una zona de mínimos. ¿Vale? Y es importante. Esta zona ascendente. Que aquí. Hizo un poco de resistencia. Y se fue abajo. Pues a ver qué pasa. ¿Vale? A partir de ahí. Pues no vamos a hacer más. No falta hacer más líneas. ¿Qué más tenemos? Ah. Bueno. Por cierto. Esta. Por cierto. Esta. Se puede convertir posteriormente. En un canal. ¿Vale? Vamos a ver. Cómo se menea. ¿Por qué? Porque esta línea. Lo normal. Muchas veces. Lo que suele pasar. ¿Vale? Es que esto hace así. Y así. De estos dos toques. ¿Vale? Empieza a subir aquí. 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 Empieza a crecer. ¿Vale? Pero bueno. Eso lo veremos en su momento. Porque de momento. Lo único que hacemos es. Trabajar con lo que tenemos de verdad delante. Entonces. Bueno. Muy buen movimiento por parte de Key. Cream. También lo ha hecho bastante bien. 13%. FIAR. 14 y pico por ciento. A ver. Estoy subiendo un poquito más. Pero bueno. Importante. Cierre donde está. O más arriba. Interesante. ¿Vale? Ese cierre. DOM. Muy alegro. Muy bien. También recuperó un 10%. La zona de. Una salida de estas locas. De. De. Voy a ver si saco la pasta a la gente. Y no. Y enseguida. Fijaros que el volumen. Se ha seguido manteniendo. Es decir. A pesar de haber roto esa. Esa. Esta línea que tenía aquí. Vamos a poner. Quita el logaritmico. Porque si no es un poco raro. Que era la única zona de apoyo. Donde había tenido. Y que salió luego disparado. A pesar de haberla roto. Que. Pues normalmente aquí suele haber pánico. Y la gente dice. Ah. Vamos. Vamos. Vamos al mínimo. Y bueno. Ha vuelto. Y ha cerrado por encima. Va a cerrar por encima. Eso creo yo. Bueno. 18 horas. Claro. Que. Como lleva. Como lleva. El horario de OKEx. Lleva a otro horario. Pero bueno. Yo lo veo bastante bien. Bastante. Bastante bien. Los library gauge. Ese dinero gratis. También 0.32. Y bueno. Vamos a ver unas que nos habéis pedido. Me habéis pedido por un lado. Cadena. Cadena. Como le gusta a la gente. Cadena. A mí me gusta también. La verdad. Es que me gusta bastante. Está bajando unos 66. Está en la zona. Haciendo suelo. Está buscando suelo en esta zona. Ya la hemos estado viendo varias veces. De momento. A ver. Vamos a. Vamos a. Enlazar lo mínimo. Vale. Toque. Toque. Un toque. Dos toques. Tres toques. Vale. Para ver si esta línea la sigue respetando. Y sigue subiendo. ¿Por qué? Porque tenemos otra línea descendente. Vale. Esta principal. Esta inicial que tenemos aquí. Que tiene un toque. Dos toques. Una salida con otro toque ahí. Pues esta es la que tenía que romper. No está muy lejos de romperla. Si sigue teniendo un volumen decente. Pues conseguirá romperla. Si no. No. Pero vamos. De momento. Cadena. Fijaros el volumen que tiene. A pesar de los pesares. Vamos a ponerlo alímico. Para verlo mejor. A pesar de los pesares. De toda esta caída y tal. Fijaros el volumen que sigue teniendo. Es tremendo. Es tremendo. Hay mucho apoyo aquí. O sea. Todo lo que se va vendiendo. A pesar de bajar el precio. Alguien lo está comprando. ¿Vale? La zona que marcamos desde un primer momento. Está funcionando muy bien. Como zona de consolidación. Y. Bueno. Pues ahora simplemente es eso. Fijaros. Un detalle. ¿Vale? Que muchas veces digo. Mirad por ejemplo. Veis estas tres velas. La subida. Y sube el volumen. Cae. Y cae el volumen. ¿Vale? El volumen verde. Es más alto que el rojo. Volumen evidente. Bueno. Aquí. Evidentemente. Aquí el volumen verde es más alto que el rojo. El volumen verde es más alto que el rojo. El volumen verde es más alto que el rojo. Ya está. Ha habido una zona que fue aquí. Pero claro. Evidentemente. Se viene hasta aquí abajo. Por eso esta vela es mucho más alta. Pero. Quitando ese par de velas. El resto. Esto concuerda perfectamente. Este volumen con el volumen rojo. Aquí es más alto el volumen verde que el volumen rojo. Y así prácticamente todo el movimiento. Con lo cual. ¿Qué pasa en toda esta zona? Que es una zona de acumulación. Una vez que cayó a este punto. ¿Veis? Toda esta caída. ¿Vale? ¿Vale? A partir de aquí construyo. Y consolido. Pa, 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 pa. Es lo que está haciendo consolidar. Acumulando. Y el día que reviente. Meterá un buen pepinazo. Eso es lo que yo creo. ¿Qué más tenemos por aquí? Cadena. Bueno. Cadena de momento. El soporte en la zona en la que está. Zona de 6.20. El primer objetivo es 7.5. A partir de ahí hasta este máximo. Que sería el siguiente en la zona de 10. No tiene. Tampoco tiene mucha más resistencia. Ni nada. No tiene mucho historial. Phantom. FTM. Aquí está. Bajando un 5.46. Bueno. La zona de 1 ha respondido. Pero. Pero. Yo sigo pensando. Que es. Es un rebote. Después de las noticias. Bien. Está bien. Porque bueno. Está diciendo. Que no estamos muertos. Que seguimos vivos. Que aquí. La gente está comprando. Todo lo que. Lo que se está vendiendo. Es decir. Fijado. Desde el momento. En el que se anunció. Hizo este pullback. Y se anunció. Que se iban. No sé quién del equipo. Y estas cosas. Y empezó a caer. Pero veis. Como el volumen ha ido subiendo. Poco a poco. O sea. El volumen. Está. Está dándole mirilla al volumen. Y el volumen es el rey. Es decir. ¿Me creo parte de la caída? Sí. Pero ahora veo. Que para mí. A mi modo de ver. Creo que se está empezando a acumular. Lo que es la distribución. Que se hizo inicial. ¿Vale? Ahora se está empezando a acumular. Alguien está comprándolo con interés. ¿Vale? Quiere decir esto. Pero. Efectivamente. Pienso que tiene que venir todavía. A la zona de los 0.95. Por lo menos. La parte superior. De esta zona. Está en 0.95. La parte inferior. En 0.82. Y la línea. En 0.87. 0.88. ¿Vale? Creo que sí. Que debe de venir a apoyarse. Aunque sea en la parte superior. Igual que hizo aquí. Y a partir de ahí. Pues bueno. Ya veremos a ver. Cómo desarrolla. Pienso que sí lo hará. Poco más que decir. Vemos que estamos dentro de este canal descendente. Vamos a quitar esto. Y si lo. En el momento. Es el que nos tenemos que fijar. Es decir. Si vuelve otra vez abajo. Pues terminará en la zona de soporte. Y creo que la siguiente vez que vuelva a subir. Romperá. Eso es lo que. A lo mejor desde aquí. Ahora hace la cobra. Y tira para arriba. Y rompe. También puede ser. Perfectamente. ¿Vale? 395. Arriba. Objetivo. Primero. En zona de 1,5. Y segundo. Aquí arriba. En la zona de 2. 1,5 y 2. Son los dos que tienen. Bet. Bet. V. V. A los presearch. Como están. 0,18. Hasta que no suban más. No los vendo. Tengo ya mil preparaditos. De este trimestre. Pues a por otros mil del siguiente. Bet. 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 A ver. 0,27 a la baja. Bueno. Tenemos marcados estos mínimos. Que ya no estaba diciendo que teníamos un canal descendente. Y además aquí. También. Podemos tirar. Esta línea. Tacata. Que nos está formando. Pues una cuñita. A no ser que de repente nos marque otra cosa rara. De momento. Lo que está marcando es una cuña. Yo esperaría. Posiblemente. A un toque a esta zona. Veis estos mínimos que hay aquí. Estas mechas. Vale. Con lo cual. Puede ser una caída por debajo de la zona verde. Porque es una zona. No es justo esa línea. Es una zona. Luego intentar una subida. Y a partir de ahí. Ya sí puede romper. Porque ya habría pasado los dos tercios de la cuña. Que es lo que normalmente debemos esperar. Que se pasen dos tercios de la cuña. Que se rompa una cuña en el primer tercio. Es rarísimo. Es muy muy raro. Vale. Normalmente. Debe de ir más abajo. Entonces. Cualquier caída de esta zona. Subida por esta zona. Tonteando por este soporte. De la zona de 0,39. Y a partir de ahí. Una posible ruptura de alza. Que puede romper en cualquier momento. Por supuesto que sí. Hasta arriba como abajo. Esto no es. No es una ciencia exacta. Ni mucho menos. Pero tenemos que ver. Bien. Estos mínimos del RSI. Que los siga cumpliendo. Y. Por otra parte. Esto. Vale. Ahora mismo lo está rompiendo. Vale. Pero. Ahí. Vale. Entonces. Bueno. Está bien. Está bastante bien. Que se decida hacia arriba. Y rompe aquí. Ya sería. Algo bueno. Vale. Tendríamos luego. Que simplemente. Que esperar. La zona horizontal. Esta zona de este máximo. Que llevo aquí. Vale. Que es la zona del 50%. Aproximadamente. Si la rompe. Y sigue creciendo. Pues oye. Fantástico. Porque romperá hacia arriba. Pero. Yo no esperaría. Tampoco. Que lo hiciera tan rápido. Puede ser. Puede ser. Que se lo haga tan rápido. Así de rápido. Una vez. Roto. Posiblemente. Se irá. A la zona de 0,59. Consolide. Por encima de 0,59. Que es un soporte. Veis. Que aquí se apoyó. Muchas veces. Es un soporte antiguo. Bastante interesante. Vale. Pero puede ser. Que al ir a atacarlo. Se nos venga abajo. Igual que aquí. Atacó. Y se nos vino aquí. Y luego ya rompió. Va a depender del momento de mercado. Tenemos que ver el momento de mercado. Siempre. En todas las altcoins. Sobre todo. En el conjunto. Si Bitcoin. Empieza a subir. Y a romper. La cuña de los dos tercios. Se la va a pelar. Es decir. Va a hacer rasca. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta. También. En todas las cuñas. También tenemos que ver esto. ¿Vale? Esta parte. Que muchas veces. No la vemos. Porque como nos vamos a las. A las mechas. Pero si yo. Me vengo. De estas mechitas cortas. O a los cuerpos. ¿Vale? Mi cuña ya es un poco más pequeña. Que la anterior. Y en cuanto haga cualquier tontería. La puedo romper. Es todo muy relativo. ¿Vale? Todo muy relativo. Y. Y simplemente. Puedo estar haciendo solo aquí. He hecho un toque. He hecho otro toque. Salgo arriba. Y si mañana. No rompe esta línea de tendencia. Que es lo primero. Que es lo más importante. De todo. ¿Vale? Que rompa esta línea de tendencia. Y se nos viene hasta aquí. Puede hacer banderita. Romper. Perfectamente. ¿Vale? Entonces. Es mantener. Simplemente tener paciencia. Y sobre todo. Que aquí. Vaya respetando los mínimos. Si lo tiramos. Por ejemplo. En el alerts. Y tiramos su línea. ¿Vale? Vemos como tenemos toque. 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 Ahora que buscamos. Pues que empiece a irse a verde. Y está aquí. Estamos aquí. Estamos muy cerca. De empezar a generar verde. Si genera. Si sube un poquito. Genera medio cuerpo verde. Posiblemente lo vuelva a caer. Se venga otra vez a la zona. Y ya la siguiente. Ya incluso pase a la zona roja. Y puede empezar a hacer un cuerpo de este tipo. O de este tipo. Lo que significa. Esos cuerpos. ¿Vale? Es estas subidas. ¿Vale? Estas subidas. Parecen. Parecen pequeños. Pero ojo. Ostras. Una subida de ese tipo. Ahora mismo. Nos llevaría a hacer 81.095. ¿Qué es lo que buscamos? Imagino. Así que bueno. Eso es lo que tenemos. Y en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin. Tenemos en la parte negativa. Bueno. GRT. 10%. RIF. El RIF está ya muerto. ¿Vale? 20. Satosis. No es nada. Eso lo deslistarán como si así en nada. Los cortos de Bitcoin. Que siguen cayendo. Están ya tocando. Atentos. ¿Vale? Muy atentos. Porque están tocando. En la parte inferior. En cuanto bloqueen un poquito. Si la pierden. Bien. ¿Vale? Pero si no. Puede ser que vuelvan a tirar. ¿Vale? Aquí funcionan los canales exactamente igual. Que en todos los sitios. Fijaros aquí. Esta zona de medios. Toque. 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 Esto es lo de mayo. Cuidado. ¿Vale? Echarles un ojo. Porque no está nunca de más. Ogn. Ahí está. Con 86 satarsis. Madre mía. Mil. Menos 86 satarsis. Mil satarsis justos. Joder. Qué curioso. Y en el lado positivo. Tenemos a celo. Claro. A cake. También. Perfecto. ¿Vale? Esta resistencia. A ver si llega ella. Y celo dentro de lo que era este canal de mínimos. ¿Vale? Que teníamos por aquí. Las mechas. Las ha respetado. Fijaros como las ha respetado perfectamente. Es una cosa. Que a mí me flipa mucho del trading. ¿No? Tenemos. Teníamos cuerpos. Y teníamos mechas. ¿Vale? Porque aquí tenemos toques. Toque. 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 ¿Vale? Cayó. Y cayó. Y esto ha sido después. Este movimiento. Lo ha hecho posteriormente. Y luego ha subido. Ha intentado reventar esta línea. No puede. Evidentemente. Pero un cierre muy cerca de no a ella. Puede hacer que mañana pueda. De alguna forma. Pasarla. Apoyarse. E intentar. Ir arriba. Está bastante bien. Jasmine. Que sí. Que siento contra el Bitcoin. La madre. Que parió. Y siento. Que le den por culo a Jasmine. Lo que hacen. Lo que hacen muchas veces. La mala experiencia. Bueno. Aparte. Es que. Es que. Es que no. Yo. La mala experiencia. Iba a decir. De la ICO. Pero. Pero aparte. Es que lleva una caída del 93%. Es decir. Esto es un. Un rebote. Que lo mismo luego se va abajo. No lo sé. No tengo ni idea. Pero bueno. Fantástico el que haya ganado esta pasta. Es decir. Aunque ya no te digo desde abajo. Pero desde aquí. Estamos hablando de un 67%. Oye. Os leí tus huevos. Pero yo no hubiera metido mis huevos ahí. Vale. También os lo digo. De Gollum. PibX. Maker. También un 8 y pico. Muy bien. Ambrosus. Aave. 787. Aave parece que está diciendo. Eh. También. Como cake. Estoy aquí. Estoy vivo. Doy señales de vida. Fantástico. Tiene esta línea de tendencia. Que es la que tiene que solventar. Y bueno. De momento. Ir a la parte. A la parte superior. O intentar hacer aquí un doble suelo. Romper. Ya veremos a ver. Como narices. Lo hace. Mina. También. 786. Avax. MDA. Ah. Mirad. Los tokens de fútbol. Ahí están. Los cabroncetes. Ahí. Vale. Y por cierto. No había visto una cosa. Como están. El tema de armamento. Joder. Menos Indra. Menos la española. Todos verdes. Vale. Para que veáis un poquito. Como funciona. Menos Indra. Made in Spain. Bueno. Pero a ver. Pero no lleva. No lleva mala carrera. Vale. El pagea está un poquito. Tal. Pero no lleva mala carrera. A ver. La subida que lleva. Desde noviembre. Es decir. Desde que Bitcoin empezó a bajar. Las armamentísticas empezaron a subir. Ha estado un 118%. Y ahora mismo está solamente subiendo un 96%. Vale. Bitcoin cayendo un. No sé. Un X por ciento. Desde noviembre. Pues ya lo ha. ¿Cuánto ha sido? A ver. La curiosidad. Para que veáis lo que es la diversificación. Yo cuando digo diversificar. No lo digo porque sí. Vale. Entonces. Desde que Bitcoin. Desde ese momento. Hasta ahora. Hasta el precio exacto de ahora. Bitcoin ha caído un 41%. Indra. Que estaba diciendo. Joder. Que mal. Indra. No es la que está en rojo. Pues ha ganado un 96%. Vale. Entonces. Si hubieras diversificado. Vale. Yo no digo que sea en armamento. Es una de las cosas. Que como hicimos el vídeo el otro día. Pues. Si hubieras diversificado. Vale. Y haces una media. Vale. El 96% de caída. Versus el 40 y tantos. Pues en tareas todavía ganando dinero. Vale. Eso es de lo que se trata de diversificar. En cada momento saldrás de una. Y irás a otra. Porque tienes temporalidades para unas y para otras. Pero hay cosas que bueno. Pues que están dando dinerito. Y hay que. Hay que intentar diversificar. Precisamente por eso. Para evitar todo ese riesgo. Y que bueno. Pues que en vez de perder. Que nos pasa tan a menudo. Pues que ganemos algo. Así es posible. Si nos dejan. Bien. Terminamos con Bitcoin. De momento. No hay mucha chicha. No hay mucha limonada. Ha bajado un poquito el volumen. Vamos a ver qué tal el día de mañana. Cómo se desarrolla. Cómo gestionamos todo este rollito que tenemos aquí. Vamos a ver si aquí toque desde los cuerpos. Vale. Toque. 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 Busco eso más o menos. Pero claro. Ahí está pasado ya. Pero bueno. Yo me voy al toque. Ahí lo tenemos. Es decir. Si no vamos a los cuerpos. Fijaros. Desde este cuerpo hasta este cuerpo. ¿Qué hemos hecho? Pasarlo. Apoyarnos. Y ahora estamos lateralizando por fuera. Si no volvemos a entrar. Y empezamos a hacer velas alcistas. Pues nos iremos hasta esta línea de tendencia. Que yo creo que es la que está buscando todo el mundo. Los 42. Ir a este máximo anterior. Intentar de alguna forma romperlo si es posible. Porque no hay manera. Cada vez tenemos el huevito más abajo. Este más abajo que este. ¿Vale? Este más abajo que este. Este más abajo que este. Y a ver si de una vez hacemos algo un poco positivo. Copón. Que ya lleva mucho tiempo ahí. Así que bueno. Paciencia. Tranquilidad. Relax. Vamos a ver si lo logramos. Aquí también la línea de tendencia nos dice lo mismo. Toque. Toque. Y como que estamos por fuera. Lo mismo que nos está diciendo el precio. Así que muy bonito. Bonito es. Chicos. Chicas. A descansar. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Chao.